Pues sí, así es. Por cierto, Piccolo, ¿sabes quién tiene el radar? ¡Qué curioso! Yo les estaba haciendo la misma pregunta antes. Veréis, Bulma me lo dijo antes de entrar en la sala especial, pero la muerte de Dende lo ha complicado todo. Su desaparición puede tener consecuencias dramáticas, sobre todo para vuestras familias. ¿Qué? ¿Les ha pasado algo a las bolas?